Amigos todos, el día de mañana 18 de enero del 2012, como una protesta enérgica ante la imposición de la ley SOPA o la ley PIPA, diversos proveedores de internet suspenderán sus servicios entre 8, 12 y 24 horas. El día de ayer yo estaba viendo una gran crítica a Platanito por un comentario o un chiste que de alguna manera tocó una fibra sensible de un grupo muy específico de la sociedad y para mí todos los chistes van a ser ofensivos para todos porque al final de los tiempos van a ser una exacerbación de algo sucedido o de un rasgo de una persona. El gran problema es que mañana, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar recibiendo una gran noticia para todos. No es que a mí me importe únicamente, sino que a todos ustedes les debe de causar una cierta impresión en el que amanezcan y en Facebook puedan ver que no funcione, que Wikipedia no funcione, que Google en su página principal ponga un mensaje en grande que diga que ellos no están a favor de la SOPA y no sueles usar internet. Ustedes ayer, o más bien todos los que estaban criticando a Platanito, hacían muchísima mención a que será un abuso en su totalidad y eso es su libertad de expresión para decir lo que creen sobre una actividad determinada de una persona. Pero si nosotros permitimos la aprobación de esta ley, lo más seguro es que esto no se vuelva a dar porque toda la información va a ser filtrada por cada uno de los gobiernos o las instituciones que vayan a regular todo el contenido de internet. Por esa razón ustedes deben de preocuparse por lo que van a decir y cómo lo van a decir. Ya no será simplemente decir, voy a escribir en contra, voy a trolear a alguien, porque ya no van a tener ese derecho. Estamos viviendo una revolución muy importante porque ya no es con armas, ya no es yendo a tomar las calles, sino es por nuestra propia libertad de expresarnos en un medio que hasta hace unos 10 años pues era un bebé. Pero resulta que hoy es un adolescente y muchos están tratando de tomar control, de decirle qué es lo mejor que debe hacer, cuando no es así, simplemente es una libertad de expresión en su más puro estado y está tratando de ser controlada. Todos debemos de tomar un nivel de conciencia sobre esto, porque hoy es la ley pipa y es la ley sopa, pero el día de mañana van a ser nuevas repercusiones para todos nosotros. Si ven que sus servicios no funcionan, no se pongan como histéricos. Tomen conciencia de que es una protesta enorme para hacerles abrir sus ojos. Porque el que ustedes no sean conscientes no quiere decir que no va a pasar, va a seguir pasando. Y mientras más conscientes seamos de lo que nos está sucediendo, mayores son nuestras posibilidades de no acabar perdiendo toda esa libertad que nos ha costado muchísimo trabajo a todos y ha sido a todos nosotros. No es a una persona o a un grupo, es a todos. Gracias, tómenlo en cuenta, piénsenlo, evalúenlo y traten de compartirlo. Porque lo más importante, también hay un grupo de menores que entienden la libertad desde otro punto, en el que a mí ya no me tocó ese chip. Pero que ustedes que están acostumbrados a la libertad de ir, de hacer, deshacer, de publicar y de tomar todo porque no tienen ese entendimiento del famoso copyright, van a perder ese derecho que es fundamental.